Por aquí. Gracias, Orhan. No es nada. No te preocupes, Honor. Muéstrales cuál es mi auto para que dejen las cosas. Voy enseguida. Uf, espero que no se me quede nada. Sí, Pinar, tranquila. Y si no, podemos volver aquí. No nos vamos tan lejos, cariño. Ay. Se están llevando todas sus cosas. Sí, Ceref. Queremos que nuestra casa esté lista lo antes posible. Tienes razón, hijo. Pero deberíamos al menos cenar todos juntos esta noche. Luego se pueden ir. Amigo mío, es verdad. Mi mamá tiene razón. ¿Por qué no cenamos juntos hoy? ¿Y qué dices, amor? Tengo tanto miedo de decirle que no a tantos adobes. Entonces nuestras cosas pueden ir acá si nosotros cenaremos aquí esta noche. Como tú quieras, cariño. Muy bien. Tendremos una noche más. Los felicito. Estoy segura de que ustedes serán muy felices. Bueno, hermana, yo no estaré para nada feliz. Te extrañaré mucho. Ay, Mehmet. Yo también te extrañaré mucho, mi querido hermano.